En Andalucía trabajamos cada día por la ley de dependencia, sobre todo por una prestación, la ayuda a domicilio. Son 30 millones de horas de ayuda a domicilio las que se dieron en el año 2017 en Andalucía. Un 30% de las personas atendidas en España. 30 millones de horas, un 30% significa una apuesta firme por la ley de dependencia y por la ayuda a domicilio. Una inversión de más de 360 millones de euros y creando empleo para mujeres que en las zonas rurales están dando todo para conseguir que nuestras personas mayores y dependientes estén bien atendidas, con calidad y con calidez.